hola a todos ya estamos aquí con otro vídeo y hoy en el canal de gubikins vamos a ver el cube tweets 3 x 3 x 5 si amés con joiner y no sé qué más vale porque esto tiene un nombre que madre mía vamos a ver que esto tengo aquí tres versiones no la la de fondo negro con estica plateado la de fondo rosa no el típico rosita este que están sacando ahora you see insensos no ya están marcas bueno pues también lo tenemos aquí en que usted y el azul igual vale vale vamos a dejarlos por aquí porque yo ya tengo uno vale yo ya tenía este cubo este es uno de los primeros cubos de mi colección entonces bueno vamos a verlo parece que ahora se ha vuelto a poner un poquillo de moda no porque han sacado estas nuevas versiones los de que usted esto es de la misma marca vale pero este es de mucha peor calidad vale ahora lo han sacado nuevo y estos giran muchísimo mejor aunque claro bueno yo tengo este que tampoco es un cubo para que resuelva yo todos los días ni cosas de esas entonces bueno entonces me quedo yo con el mío vale que esto realmente podríamos pensar que un 3 x 3 x 5 no porque aquí sí que tenemos cinco niveles que es que podemos girar independiente pero si yo por ejemplo lo pongo cúbico por aquí yo vería una línea de corte vale vemos esta línea entonces deberíamos de pensar lo que esto podría girar así pues no error no gira así porque porque en realidad son dos cubos micro compas que comparten un nivel vale entonces comparten este nivel este nivel central entonces realmente estas piezas todas estas piezas de aquí todas todos estos dos bloques esto no se puede no podemos mezclar estas piezas con estas de aquí abajo vale podemos mezclar todas estas piezas entre sí vale como si esto fuese veis podríamos hacer así y tendríamos tan solo giros de r1 y bueno y w vale pero no tendríamos frontal ni el giro de la capa trasera ni todas esas cosas entonces vale si nosotros le diésemos la vuelta al cubo una vez que desmontase momento aquí tendríamos lo mismo tendríamos este nivel compartido que esto está esta fila de aquí veía estas piezas de aquí esto no se desmontaría vale se podría desmontar esto y esto pero lo que son estas dos barras interiores esto siempre va a permanecer fijo vale entonces si yo ahora a ver desmontase esto lo tendría que desmontar igual con r u realmente para resolver este cubo yo por ejemplo de vez cuando lo hago incluso en un 3 x 3 a ver vamos a volver a dejarlo es lo mismo que si resolviése un 3 x 3 que si lo cogiésemos así vale que si cogiésemos un transporte con los dos dedos dos dedos aquí en esta pieza y dos dedos aquí en esta pieza esto si lo sujetamos así vale esto está prohibido soltarlo ahora desmonte al cubo frontal no tiene porque esto está sujeto a por aquí trasera tampoco tiene porque esto está sujeto pero sí que tenemos el rey veis aquí frontal no veis con el rey con el rey y bueno con r y dos niveles de u veis cómo se desmonta entonces podríamos desmontar el cubo entero pero esto siempre va a permanecer unido entonces cómo se resuelve pues lo tenemos que resolver es tan sólo con giro de r u y u doble entonces vale este por ejemplo vamos a desmontarlo para que lo veáis aquí apartamos yo cogería de aquí que bueno que ahora ya y ya veis r u y por aquí está un pero no no tengo otro posible giro sólo tengo este giro vale de r vale de moto de moto veis muy mezclando y realmente se mezclan todas estas piezas como si fuera el cubo de 3 x 3 pero no puedo llevarme estas piezas aquí abajo vale entonces realmente sería como resolver dos veces el 3 x 3 pero con esta restricción no que lo he comentado vale vamos a verlo la verdad es que me parece muy interesante me costó este cubo yo lo cogí me lo compré lo desmonte no sé cómo conseguía hacer media medio cubo vale una parte la otra parte se tiró desmontada no sé un año dos años tal vez y bueno y luego cuando ya me di cuenta no ya bueno luego cuando ya sabía más de cubos tenía otros modelos me di cuenta de que tan sólo era eso porque yo no tenía ni idea de lo que era esto ni de cómo se resolvía ni de cómo nada entonces vale cuando me di cuenta ahí ya ahí ya bueno pues supe resolverlo lo cogí y bueno ya lo he resuelto alguna vez veis hemos desmontado esta parte entonces vale yo conseguí esto resolver media parte no sé ni cómo lo hice tampoco supongo que no estaría muy bien desmontada ahora vale ahora lo mismo para desmontar esto tendríamos que desfasar esto desfasar esto no para que este giro no esté libre y bueno y ahora ya sería tan sólo mezclar esta parte vale que se mezclaría igual que la otra entonces claro esto adquiere una forma y se ve aquí un caos pues grande grande vale pero no es que sea muy muy complicado muy difícil porque tan sólo hay que hacerlo dos veces vale hay que hacer esta mitad y luego repetir lo mismo en la otra mitad vale veis este los nuevos estos nuevos modelos giran un poco mejor son un poco menos rígidos este bueno este pues ya tiene poder fue de los primeros cubos de mi colección yo empecé a coleccionar en 2012 y bueno y este cubo este cubo ahora que lo recuerdo fue este es el cubo que más tiempo ha tardado en llegar me vale así bueno ya estaré desmontado este es el cubo que más tiempo ha tardado en llegar me lo compré bueno al principio como sabéis no teníamos kubekin ni teníamos estas cosas entonces bueno lo compré no recuerdo de verdad creo que la ley te o alguna cosa de ésta tardó más de seis meses en llegar de vale creo que me hicieron como un envío a parcer no pedí cuatro o cinco cubos me enviaron tres o cuatro cubos y éste no me lo enviaron y bueno y luego a tardaron en llevarme dos o tres meses a horrible y este no me llegó entonces y luego me llegó a los dos o tres meses pero ya había llevado esperando otros dos o tres meses o sea en total unos seis o siete meses cuando me llegó yo no sabía ni qué era yo lo miraba y esto que hay y a mí que me manda esto yo cuando me he comprado esto y al final cada día de este cubo y bueno pues veis claro ahora si lo tenemos en estas dos partes y dejamos aquí un giro aquí así vale con una pieza que sobresalga vale veis aquí como choca se puede bloquear incluso y cosas de eso pero realmente no es que sea muy complicado porque realmente es como resolver este cubo cogiendo esto así y está y sólo tenemos estos posibles giros entonces bueno pues hay que ir comiéndose un poquillo la bola tenemos restricciones aquí por ejemplo si veis si yo quiero poner esta lista la lista verde naranja y no puedo mover esto tendré que desplazarme dos capas ahora meter aquí la lista verde naranja y devolver vale por aquí detrás lo mismo entonces ir construyendo ya todo este bloque y luego ya tendríamos sólo ru y bueno ya con giros de ru resolver vale está muy entretenido está muy bien la verdad es que una buena modificación y es muy llamativo visualmente porque bueno mira todo esto que todo cualquier acepto no esto ya parece que es imposible resolverlo porque bueno mira que caos pero nada pero ya digo que al final cuando se le pilla el truco no es que sea muy complicado el precio de esta modificación tampoco es que sea excesivamente alto es más o menos de buena calidad ahora que han mejorado su versión así que nada tampoco hay mucho más que decir de este cubo yo me quedo aquí con estos tres y resolviendo este y nos vemos en otro